Supercell nos acaba de anunciar, bueno y de hecho ya lo he introducido dentro del juego, un importante cambio de balance en una de las tropas temporales que tenemos en el nuevo evento de navidad dentro del juego. Si alguien acaba de entrar y ha intentado hacer un ataque y no ha logrado hacer las 3 estrellas con la misma facilidad que lo tenía ayer, que no se preocupe que no es que se haya vuelto manco de la noche a mañana, sino que el juego ha cambiado con este cambio. Sé que muchos no os habréis enterado, así que como siempre me gusta manteneros informados aquí en el canal para que sepáis en el último momento qué es lo que sucede dentro del juego, así que vamos a explicar ese pequeño cambio, como siempre, eso sí, no olvidéis suscribiros, campanita activada para siempre estar informados y bueno, seguirme en redes sociales, me podéis apoyar usando el código Zoloco en la tienda y todas esas cositas que siempre tenéis en la descripción. Dicho esto, vamos a explicar el nerfeo que ha decidido Supercell meter a la bolsa de ácaros glaciales. Bueno, lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla son las estadísticas de cómo estaba el hechizo antes del nerfeo y ahora vamos a ver y a explicar en qué ha cambiado. Bueno, sí, Supercell no ha decidido nerfear las mini pecas ni las montacarneras, considera que son tropas que están bien. Ayer veíamos un ataque que yo creo que se puede seguir utilizando de mini pecas, me parece que sigue estando bastante fuerte y luego uno de montacarneras que os traeré próximamente aquí en el canal. Pero respecto a la bolsa de ácaros glaciales, ¿cuál ha sido el nerfeo? Pues bien, ha decidido realizar lo siguiente. Ojo que son cuatro puntos. En primer lugar, han reducido la cantidad de ácaros glaciales, es decir, las mini bolitas de nieve que salen por ahí. Las han reducido de TH16, ¿vale? En TH16 las han reducido en 2 su número y en TH15 en 1. Es decir, en TH15 antes invocaban 17 bolitas y ahora invocan 16, ¿vale? Para que os hagáis una idea de esa reducción. Pero esto no es lo más drástico, es que la reducción de la aparición del hechizo se ha reducido para que los ácaros aparezcan más rápido. Es decir, que no va a estar durando tanto tiempo el hechizo en el campo de batalla. De hecho, la duración de los ácaros se ha reducido en un segundito y yo creo que lo más considerable también, aparte de que, bueno, ya sabemos que estas bolitas de nieve eran muy OP porque entretenían las defensas, también tenían ese efecto de ralentización que hacían precisamente que disparasen mucho más despacio. Por lo tanto, han hecho que ahora ralenticen en lugar de un 50%, solo un 30%. Así que sí, creo que el cambio se va a notar precisamente porque Supercell quería evitar este tipo de combinaciones. Yo creo que se pueden seguir intentando, aunque es verdad que, por ejemplo, si estamos farmeando, creo que no vamos a sufrir tantos cambios. Si estamos atacando en guerras random, posiblemente tampoco nos afecte demasiado, ya que la mayoría de mortales que jugamos en guerras random, bueno, pues no solemos tener que enfrentarnos siempre a ayuntamientos 16 al máximo, ¿no? Creo que es cierto que esto se puede notar, sobre todo en Liga Leyenda, que era donde mayor cantidad de jugadores profesionales estaban quejando de ello. Yo, de verdad, que creo que para el resto de los que seguramente estemos viendo este vídeo, no nos moleste tanto porque no solo los hechizos de congelación estaban fuertes, sino que las mini pecas y las montacarneras lo están y en este sentido las dos tropas no han sufrido ningún cambio. Así que vamos a poder seguir farmeando y robando recursos y no solo eso, planeando también a nuestros rivales sin mayor dificultad. Pero claro, en Liga Leyenda este tipo de ataques estaban siendo un quebradero de cabeza porque literalmente la gente estaba spameando tropas y sobre todo spameando hechizos. Ya no es que ni siquiera intentases hacer una combinación híbrida un poquito más arriesgada, no sé, mezclando curaciones, furias, etcétera, sino que la gente literalmente se limitaba a tirar 10, 11 hechizos de congelación. Bueno, de esto saca los glaciales, las bolsas nuevas que tenemos nuevo de hechizo y bueno, pues sencillamente con eso ya estaba, ¿no? Fijaos aquí que, bueno, o sea, a ver, sí, este ataque está bastante desbalanceado, ¿no? El ataque y la defensa, pero creo que se entiende perfectamente el concepto de lo que quería Supercell frenar, ¿no? Intentar que la gente no tirase, o sea, literalmente los hielos, que a diferencia de una congelación normal que paralice una defensa en un momento clave, es decir, que hay un componente estratégico importante, aquí simplemente podías tirar esto casi para anticipar, no solo para proteger que tus héroes no muriesen o tus tropas por culpa de una defensa, sino que tú tirabas esa bolsita de ácaros glaciales y simplemente te sentabas a esperar a ver cómo las defensas se entretenían y perdían pues todo el rato los disparos en dicho hechizo. Por lo tanto, creo que es un cambio que, bueno, había mucha gente que se estaba quejando, Supercell lo introducido, yo sé que mucha gente con este tipo de cambios no está de acuerdo porque le gusta hacer plenos de manera sencilla, pero creo o quiero confiar en que el balance va a estar bien, porque como os digo, las tropas no las han tocado, por lo tanto se va a poder seguir utilizando los ejércitos de spam que a muchos nos gustan para conseguir plenos prácticamente sin despirnarnos y también con esto se intenta contentar un poquito a la gente más competitiva. Es difícil siempre mantener el equilibrio y el balance dentro del juego entre jugadores casuales y jugadores profesionales, pero espero que con este cambio sí que lo hayan conseguido. Así que nada, no me entretengo mucho más, quiero saber vuestras opiniones en los comentarios, un buen like en el vídeo y nos vemos mañana como siempre en el siguiente con mucho más Clash of Clans.